Eso, eso, mucho gusto. Para todos ustedes, alias el Cangas. Qué rico señaló, oye. No, estaba yo para allá afuera, cuando llegó una pelada toda bonita y me va diciendo, hey, Cangas, ¿usted lo viene a qué se dedica, mijo? Yo no, mamita. Yo me dedico al mundo de la telefonía celular. Ah, tú eres el cliente de los celulares. Yo no, mamita, que me lo robo. La Cangas, Charro, lo viene. Y en este momento llegó un taxi, lo viene, ah, yo me voy para la casa. Porque ustedes saben más o menos, les va a ubicar para que sepan dónde vivo yo. Ustedes conocen aquí Bogotá, más o menos la parte donde viven los ricos. El norte, Sisas. Yo vivo 300 cuadras más hacia el sur. Entonces, lo viene, yo viene de taxi. Hombre, me subí a ese taxi, el taxista como que había fumado la mata que mata. Porque qué pinzquerón, hombre. Y yo hubiera así, entré de taxi, mirando así, ¿qué tal es? Y me dijo el taxista, ¿qué? ¿Le gustó mi carro? Y yo, no, señor, el ambientador. Ah, qué risa, ya lo oí, ¿eh? Entonces yo seguí al barrio y tal es. Y bueno, y me bajé allá. En el barrio cuando me encontré un parcerito mío, que es un enano. Un enanito allá, lo más bacán. Y siempre me dice, ay, canguitas. Yo no me abrace, mijo, no me abrace. Ya lo oí, ay, canguitas, mijo. Ayer fue día del enano y usted no me felicitó. Uy, papito, qué pena, me pasó por alto. Qué cancharrón lo oí. Y entonces después me encontré el tío mío. El tío mío que parece parcero de jornales, que a toda hora le timbra el teléfono y no contesta a ver, sino a beber. Sí, sí, el hombre de Cinsa se toma la bota de la picote. Ya en serio, ese man, oiga, pero descontrol. ¿Cómo era que cuando él se queda en un hotel hospedado, pide la habitación con vista al bar? A su cancharrón, tío mío, a los oyentes. El tío mío es un rollo, una vez él estaba en la cárcel y estaba todo prendido. Y cuando, ¡fum!, un amotinamiento. Y todos, ¡fum!, se volaron un poco de presos. Y él iba corriendo con todos esos presos. Y como a los 15 minutos de estar corriendo, yo dije, eh, pero yo ¿por qué me volé? Si yo soy el guardián, ¿no? No, qué cacharrón, a veces estaba muy enturrado. Sí, bueno, yo también una vez estuve en la cana. Sí, yo estuve encarnado porque es que, verdad, que yo estuve por de malas. Sí, uno cae a la cárcel por cualquier cosa, pero yo caí por de malas. Lo que pasó es que yo me robé un carro que estaba parqueado y a las dos cuadras me paró la policía porque tenía pico y flaca. Qué cacharrón. Entonces yo estaba encarnado y todo lo bien. Lo que más me duele, señoras y señores, de haber estado en la cana fue que mi familia nunca me fue a visitar. Dios, que los tenían encarnados en el patio enseguida. Entonces yo ya salí de la cana y todo lo bien. Y yo ya, cuando salí, me encontré la sovaquipelúa que me estaba esperando afuera. Sí, esa, sí, esa la novia mía, la sovaquipelúa. Y llegué, yo le dije, uy, sovaquipelúa, mamita, pide la sovaquipelúa, que por ahí me contaron que mientras yo estoy encarnado, usted me la estaba juzgando con un venezolano. Y me metió un carterazo y me dijo, concha, levájale, ¿cómo se te ocurre? No, qué cacharro que la sovaquia lo veía. Y la sovaquia tenía una ombliguera. Le dije, ay, sovaquia, mira, te hiciste un tatuaje, mamita, al metro de Medellín. No, no es bobo que sea la cesárea. No, es que le pongo los cacharros a lo veía. Yo me fui cuando el cura a pedir arrepentimiento y tan, a lo bien. Y el cura me dijo, canguita, ¿usted por qué roba tanto a mi hijo? Yo no paro, lo que pasa es que el cuchillo mío también robaba. No, canguitas, hay que orar mucho. Hay que orar porque esos son cadenas que se heredan. Le dije, padre, no solo cadenas, él también roba relojes. Y entonces yo me despedí del cura, ¿lo bien? Yo me despedí y le di un abrazo. Y yo sin querer, se vino el celular de él aquí en la mano. Yo me dije, ay, qué pesar del cura, pues ya tocó, llévamelo. Y tan, a lo bien, pero que en seguridad, llegando a la casa me lo robaron. ¡Suerte, la abuela! ¡Eso! 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 ¡Eso!